Si es que yo te cuento En el momento que te vi, no Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Te lo quiero confesar Que muchas veces te lo intenté contar Pero me lo tuve que callar para no arruinar Por miedo a que tú me vayas a dejar Pues me conformo con tu amistad Aunque me sienta mal Porque nosotros nunca vamos a estar Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer Te digo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer En el momento que te vi, no Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabrón si yo te conozco recién pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones contigo para ser sincero Es que tienes unos ojos que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando caminas de filas Miremos el cielo hasta que se ponga lila? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú o si acaso el que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro te pierdo Seguro te pierdo